¡Hola chicos! Estamos en un nuevo video de Sonic Speed Simulator. Como sabrán, hay una nueva actualización donde metieron a todos estos personajes. Sonic Riders, Tails, bueno, Tails y Sonic ya estaban agregados, Sonic Riders y Knuckles. Y hoy, si son nuevos, les enseñaré a cómo conseguir los cuatro. Así que, ¡empecemos! Comenzaremos del más fácil al más difícil. Primero comenzaremos con el personaje que tengo yo, Sonic Riders. Lo que tendrán que hacer es solo escribir algo para conseguirlo literalmente. Lo que tienen que escribir, bueno, hacer, es irse a tienda, a códigos, y justo en los códigos poner esto. Y así es como tendrán el personaje de Sonic Riders. Para conseguir a nuestro querido amigo de dos colas, tendrán que irse muy acá al mapa, desde acá, y ir a los valles. Yo ya tengo desbloqueado el mapa, pero yo era el lobby, yo era el lobby para ser humilde. Bueno, ustedes no sé si lo pueden hacer igual que yo de rápido, pero yo lo puedo hacer, sí. Lo que tendrán que hacer aquí es que justo en esta plataforma, y a mí ya no me aparece la tarjeta, pero en esta misma plataforma estará la tarjeta de Tails. Y así es como podrán conseguir a nuestro querido amigo de dos colas. Para conseguir a nuestro querido amigo de dos colas, lo que tenemos que hacer es correr, 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 y en este looping, si mínimo ya pueden pasar con el looping con su velocidad, tendrán que subirse a ese palo de ahí. Que la verdad yo no sé cómo se llaman. A mí solo me importan los personajes de los juegos, por ejemplo, Sonic Adventure y esas cosas. Como verán, pues mi velocidad me la hace muy fácil, no tanto porque me acabo de caer. Pero el chiste es que justamente en una de estas asas, estará la tarjeta de Sonic. Es muy recomendable tener mucha velocidad, si lo van a hacer de la forma que acabo de hacer, bueno no la hice, que es literalmente hacer esto, es muy recomendable tener velocidad y si van a hacer la forma de acá que acaban de ver, no necesitarán tanta velocidad. Claro, pero tendrán no que caer así porque si no, no conseguirán a nuestro querido amigo felino. ¡Eriso! Lo que tendrán que hacer para nuestro querido amigo Equigna, tendrán que pasar estos dos hobbies que les voy a enseñar. Yo puedo ir fácilmente al otro hobby, pero no. Yo soy un furro, pero el furro más humilde que hayan visto. Así que les voy a enseñar cómo pasarlo. Bueno, en realidad no lo voy a hacer a mi manera, pero pues ya que, ya depende de cuánta velocidad tengan ustedes, lo puedan hacer. Bien, tendremos que ir a Esmeralde Eagle, así que no, con ir a los valles no importa, tienen que ir a otro hobby. Así que vamos. Hay uno que se llama Friend and Flow, aquí sí. Bueno, busquemos, aquí está el mundo 3. Si no lo tienen en desbloqueo, tendrán que hacer su hobby. Y si no, pues háganse de... ¡Fren and Flow! ¡Aquí está! ¿Qué? Me convertí en hacker. ¡Wow! Ok, vamos a hacer esto de una vez, para llegar... Ok, se fueron fallos. Es que me hice menos profesional que antes. Antes me pasaba eso de dos saltos o uno. Mentira. Bien, ahora cuando lleguen aquí... No tienen que hacer lo que yo estoy haciendo, bonita. Tendremos que ir por este caminito, y justamente donde aquí, tendrán que pararse. Y depende de cuánta velocidad tengan, bus, ya que... Tendrán que intentar saltar a este boink. Yo les digo boink. Tienen que saltar aquí. Yo... En realidad tienen que saltar hacia allá, pero yo lo voy a hacer así, porque aprovecho y ahorro algo de anillos. Algo difícil de aquí, es que para conseguir al buen amigo con unos nudillos, que te parten la cara en mil pedazos, tendríamos que hacer esto. ¡Wow! Y después, allá adelante, estará nuestro amigo nudillos, y lo único que tendremos que hacer es, literalmente, esto. ¡Listo, tíos! Todos los personajes han sido recolectados, aunque yo ya los había recolectado antes. Pero, como estoy gemido, les quise traer el tutorial. Ya sé, seguramente estén diciendo, ¿por qué traes esto? Tenías que traer el... ¿cómo se dice? El capítulo 3 del PVZ del Mininos... ¡Cállense! No, Mininos me está robando la fama. A Sombra y a mí nos tiraron a la basura. O sea, nadie nos hace caso. ¿Sabes? A mí, a mi Océ, a mi personaje de Antoine, y a Sombra, el pobre Sombra nos tiraron a la basura. Todos mis amigos me conocen por Minino. Vi que Fló me hice Minino. Catita puso mi avatar como Minino. Estoy harto de mi vida. Quiero que me den protagonismo.